¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues lo metimos en CWL para relleno por si algún día fallaba alguien, pues colocarlo y pues mira, pues hubo que meterlo y durante tres guerras me tocó atacar con mi TH9 y me salieron unos rivales que mejor no os logramos. Ahora voy a enseñar los tres ataques que tuve que hacer y veremos cómo me las ingenié. Y bueno, antes de nada, recordaros suscribiros, activar la campanita, seguirme por las redes sociales para estar informados únicamente de todo lo que ocurra aquí en el canal. Y sobre todo acordaros de poner el código de suscriptor que tenemos aquí, código Ixena en cualquiera de los juegos de Supercell. Código de creador, que he dicho de suscriptor creo. En cualquiera de los juegos de Supercell podéis apoyar a un creador y si ponéis Ixena pues apoyáis el canal, ¿vale? Bueno chicos, vamos a pasar a la pantalla del juego y os enseño cómo tengo el TH9. Y ahora vemos las repeticiones de esos ataques que hice en CWL y pues vamos comentando. Bueno, pues este es el TH9, como veis, bueno ahora mismo tengo dos constructores libres, se acaba de terminar aún hace poquillo, tengo que tener que tener que recoger, me la voy a recoger. Como veis lo tengo, pues bueno, más o menos los muros los he ido subiendo, como os dije empecé por los muros y ahora pues me tengo que poner a subir defensas, que las tengo todas por aquí pendientes. Porque quería empezar también con los héroes, el rey ya lo tengo aquí al 15, que no está mal para ser un TH9 y que no le dedico muchísimo tiempo. Y aquí tengo la reina mejorando que la voy a subir ya al 18. Ya empiezo a tener un poco de fuerza y a estar un poco chetadilla esta reina. Bueno, pues con estos héroes 15-17, que recuerdo todavía no está subida al 18, me colocaron en guerra y vamos a pasar a verla. Bueno, hemos ascendido a Liga del Cristal, estoy en Camate 2.0, en este clan que es como la canterilla, nada más que metemos los ayuntamientos 9, 10 y 11 y 12, hasta ayuntamiento 12. Y en el principal es donde hacemos la de TH1. Bueno, aquí hemos conseguido ascender y me mandó 191 medallitas, que no está nada mal. Vamos a ver el medio resumen. Como veis, pues hemos ganado 4, hemos perdido 3. La verdad es que los rivales, si os fijáis aquí ya, son todos espejos de TH13, desde la parte superior. Y aquí TH12 a los más bajitos. Estoy en la última. Vamos a empezar por la primera, para que veáis más o menos los niveles que nos han tocado. Lo mismo, TH13 en la parte de arriba como espejos, luego por abajo, bueno, mejoraba un poquito la cosa. Y hasta la guerra 5, hasta la guerra 5 no me metieron a mí en guerra. Aquí estoy, aquí abajo. Defendí, solo me hicieron dos estrellas, que me parece algo increíble, para no tener ni siquiera subidas las recesas. Que ya os digo que las recesas todavía no las he empezado a subir. Y yo, pues, ataque a mi espejo, porque era el ayuntamiento, o el único que había ayuntamiento 9. El siguiente era ya el ayuntamiento 10. Y bueno, pues vamos a ver la repetición. Me marqué un bristón. Como veréis, bueno, pues yo creo que de momento es lo que más fuerte tengo. Se me olvidó potenciar héroes, se me olvidó potenciar tropas. Así que bueno, pues ya una vez había empezado el ataque, dije, ya verás tú como la voy a liar. Os recuerdo, chicos, que este ataque de TH9 está subido, hay un vídeo subido aquí en el canal, detalladamente de cómo realizar este tipo de ataque. Pero como veis, pues bueno, consiste simplemente en llevar los golen detrás, los magos que vayan limpiando, los héroes, en el castillo del clan metemos unos boleros para ayudar con el ataque y luego cerramos con montapuercos. Lo vamos a dar a por uno. Como veis, aquí coloco el salto para que entren los boleros, digo los boleros, los golen, hacia el centro de la aldea, ahí sale el castillo del clan de defensa, los boleros que me ayudan y la reina, bueno, este dragón que le eché ahí justamente el veneno y la reina que se va a venir ahora a tumbarlo. Suelto ya los montapuercos para que me vayan ayudando con la limpieza. Por el centro de la aldea van los golen, que van tanqueando un poquito y mientras pues los montapuercos, que como son muy rápidos, van avanzando por el centro también limpiando. Se me fue la reina y un golen con esos bolerillos por la parte exterior. La pega fue que, vamos a pararlo, la pega fue que el golen se quedó ahí en el muro y me iban avanzando los boleros con la reina, gracias a Dios me iban tanqueando a la reina. Por aquí por el centro tenía el rey limpiando, por aquí lo tengo y bueno, pues unos magos que van a entrar justo, ahí los tenéis, a la zona del ayuntamiento para ayudar. Yo en principio, con hacer dos estrías me hubiera conformado, viendo como yo tengo mis tropas, ¿vale? Pero bueno, pues ahí entraron los magos al centro, iban tanqueando perfectamente esos golen, por fuera pues como os digo, iban la reina con unos bolerillos y por aquí por la otra parte exterior iban unos magos haciendo limpieza desde fuera. Le coloco otro salto a ver si iban avanzando esos maguitos por el centro de la aldea y ya el golen que había en la esquinita ha decidido ir tanqueando mejor a mis tropas pero la reina pues decidió que se quería dar un paseo por otros lugares. Como veis, el ataque iba bastante bien. Yo hasta aquí dije, bueno, pues yo estoy, yo creo que tiene pinta de pleno porque ya no había utilizado todavía ni siquiera la habilidad de la reina y me quedaba ese golen que acaba de morir todavía con vida. Los boleros que encima no eran al máximo porque me los habían donado pero no me los donaron al máximo, ¿vale? Y el golen que se había quedado aquí para abrir el muro y yo dije, bueno, pues yo creo que esto ya tiene pinta de pleno. Además la reina, como os digo, todavía no le había dado la habilidad. El cañón doble hace mucho daño, eso es cierto, pero bueno, me quedaba solo el cañón doble y el rey como defensa es el cañón doble que acaba de caer y aquí creo que le di a la habilidad de la reina para que abriese más rápido o ni eso, no me acuerdo, no lo creo que no. No sé si la gasté la habilidad de la reina, la verdad. Y bueno, pues aquí veis como con este ataque que ya os dije cuando hice el vídeo que era un ataque súper potente, pues terminó de limpiar este TH9. Tampoco era un TH9, muy full, gracias a Dios, porque si no, pues no hubiese hecho nada. Pero pues aquí está mi primer plenito en CWL en la jornada 5. Luego ya me volvieron a meter en guerra en la jornada 6 y no hubo tanta suerte. No hubo tanta suerte en el sentido de que no había ningún TH9, eran todos TH10. Entonces no me acuerdo si fue aquí. Pues dije, bueno, pues el intento, aunque sea, sacar dos estrellas a un TH10. Vamos a ver la repetición. Elegí exactamente el mismo ejército para que los golems me fueran tanqueando a ver si puedo subir un poquito el porcentaje. Intenté entrar por el lado del ayuntamiento para de esa manera asegurar la estrella del ayuntamiento. Vamos a ver la repetición. Bueno, el ayuntamiento, como le veis, estaba bastante centrado. Entonces yo como le vi un poco más ladeado hacia la zona de la derecha, pues decidí entrar por la zona de la derecha. Coloco todos los golems para que me vayan tanqueando todas las tropas, así en línea, ¿vale? Y detrás los maguitos que vayan limpiando, los héroes que aquí sí que me acordé de potenciarlos, ya los tenía 20-22, y el salto. Los boleros del castillo del clan entran perfectamente, los tres golen al centro, que además los rabio para que ayuden, y detrás esos boleros. Si veis sale el castillo de defensa, de hecho hay un veneno para que termine con el castillo de defensa, pero se me han ido los héroes por fuera, junto con magos y boleros, los montapuercos que he decidido soltarlos por la parte de arriba para que me vayan limpiando, la idea era tumbar el ayuntamiento, y suelto ahí un maguito, porque digo, me quedo sin ellos. Estos maguitos que me salvaron la vida, porque terminaron con el ayuntamiento. Bueno, como veis llegado a este punto, yo ya tenía la estrella del ayuntamiento, me quedaba simplemente hacer un poquito de porcentaje para conseguir la segunda, yo era consciente de que esto no iba a acabar en pleno, además es un TH9 con infiernos, o sea que está bastante complicado, aunque tiene los héroes bajitos, pero en principio ya simplemente las infiernos hacen muchísimo daño como para que esto hubiese acabado en pleno. Pero la verdad que me quedé bastante contenta, en el sentido de haber podido sacar esas dos estrellitas a un TH10, siendo pues un TH9 mío bastante rápido. 13 segundos, por aquí hago un poquito más, vamos a poner por dos, limpio un poquito de más, y bueno pues como veis eso es, pues aquí termina mi ataque con dos estrellitas y ojo un 72% de destrucción. Y ya por último, ya para liar la parda, el último día también me metieron en que me doblele, y bueno pues como veis el ayuntamiento más bajo era un ayuntamiento doce. O sea, llegado a este punto dije, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo con mi ayuntamiento nueve con héroes de brazos de salchiquitas atacando un ayuntamiento doce? Te dije, bueno pues vamos a intentar buscar uno que tenga el ayuntamiento un poco ladeado, a ver si consigo asegurar la estrella del ayuntamiento. Ese era mi planteamiento. Y estuve mirando y no había ni uno, no había ni uno que tuviera más o menos ladeado el ayuntamiento. Así que bueno, pues me vine a este, vamos a ver la repetición, que es el que lo tenía un poco más, digamos, estéreo. Entonces dije, bueno pues entraré por este lado, suelto ahí los golen. El ayuntamiento doce, que además de tener las infiernos bastante fuertes, tiene la tila de artillería, con lo cual os podéis imaginar que en mi nivel de tropas eso es el total. Y yo dije, yo lo único que quiero es a ver si consigo acercarme a la zona del ayuntamiento y tumbarlo. Mis tropas me trolearon, no quisieron ir a la zona del ayuntamiento para tumbarlo. Llegaron aquí estos magos, pero mi fallo cuál fue, que había utilizado el hielo en la zona del águila de artillería y en el infierno y ya no tenía hielo para congelar el ayuntamiento y asegurar la estrellita. Escucho mi fallo, si hubiese llevado el hielo para tumbar el ayuntamiento, es muy posible que al congelar el ayuntamiento, ahora cuando llegan estos montapuercos, hubiera terminado porque es que fijaros que tampoco es que se haya enterado ahí, se quedó a media vida. Entonces llegados a este punto yo dije, voy a parar, llegados a este punto dije, madre mía, madre mía, el fail que voy a hacer. Digo, no solo no he asegurado el ayuntamiento, que ya veis que cometí el fallo de utilizar el hielo antes y no dejármelo para cuando se activase el ayuntamiento, ya que mis tropas son salchichitas, y encima se me han vengido todas las tropas por fuera. Entonces dije, bueno, pues nada, pues a rezar, a rezar para que estas poquitas tropas que me quedan lleguen a realizar el 50%. Reina y magos por aquí, el rey por esta parte que decido darle a la habilidad rápidamente antes de recibir el golpe del águila de artillería para que sumase un poquito más de porcentaje, 46% en este punto, todavía tenía la habilidad de la reina, estaba rezando porque el águila de artillería no se viniese hacia mi reina porque la tenía bastante débil. Gracias a Dios me quedaba por aquí un golem, si os fijáis, me quedaba un golem por ahí que se ha fijado el águila de artillería en el golem y justo hago el 50% cuando llega el castillo del clan, recibo el golpe del águila de artillería que con la expansión del bombazo a ese golem me reventó a la reina justo en el momento en que mi reina hacía el 50%. No me lo creo, no me creo que hubiera podido hacer... O sea, es que si hubiera asegurado... O sea, si hubiera caído ese ayuntamiento y hubiera utilizado bien el hielo, que se le fue mi fallo, le hubiera hecho dos estrellas a un TH12 con mi TH9 salchichitas. Por eso os digo que, bueno, pues el ataque está muy potente. Chicos, cuando os toque como a mí... Vamos a cambiar de pantalla. Cuando os toque como a mí un ayuntamiento fuerte, intentar mirar la forma de asegurar estrellas, yo sé que es muy complicado, sobre todo cuando tenemos las tropas muy bajitas, pero como podéis ver, no hay nada imposible. A mí me metieron en tres guerras, la primera un TH9 que cliqué plenito, la segunda tuve que atacar a un 10 y le saqué dos estrellas, y la última fue un TH12 que podrían haber sido dos estrellas si no lo hubiera liado con el 10. Bueno chicos, nada, un breve resumen de cómo he atacado con mi TH9 en show BLL para que mejor si os puede ayudar, pues aquí os lo dejo. Y un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!